Ya están resueltos los pagos de nómina de los trabajadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, informó el rector Salvador Jara. Aclaró que solo se trató de un retraso de unas horas. El rector de la Máxima Casa de Estudios culpó a la Federación por la retención de recursos e hizo un llamado a que no ponga en medio a la Universidad Michoacana dentro de los problemas políticos. Es muy triste que la Federación ponga en riesgo la bolsa de los trabajadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Eso no ocurre. Si la Federación no requisita al gobierno del Estado, yo tampoco puedo acusar al gobierno del Estado de la retención. Mencionó que espera no tener más problemas en las próximas quincenas. Informó que han estado pidiendo adelantos para salir del déficit que vive la universidad. Con información de Brenda Barajas, Informa Cuasar TV. Informa Cuasar TV.